Y un maestro fue capturado en el kilómetro 260, precisamente de primaria. Resulta el nombre de Marcelino Scholl Cucull, de 43 años, y la captura se registró en Andea Dolores Cobán, Altavera Paz. Él es indicado de los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa en contra de Edgar Gabriel Pop Jolovna, Germán Leonardo Koch y Leonardo Koch Ical. El detenido es requerido por el juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente. En este departamento, la orden fue emitida con fecha de 29 de agosto de 2017 y según las investigaciones, Cucull es presunto responsable de asesinar a tres hombres en Andea Choctún, Basilia, Altavera Paz, el pasado 14 de julio del año pasado.